Habitantes de la colonia Benito Juárez, esto ya en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, se enfrentaron contra policías municipales. Miren las escenas. Ocurrió ayer luego de que vecinos denunciaran que había una fiesta clandestina en una casa. Los policías llegaron para intentar detener la fiesta, sin embargo, fueron recibidos con piedras, con palos y hasta botellas. Once personas heridas, hubo una patrulla dañada y salió barato. Por este enfrentamiento se detuvieron a 15 hombres y tres mujeres. ¡No, no, no! ¡No, no! Métase, métase, métase por la niña. Agárrala. Nezahualcóyotl en el Estado de México.